Bueno, nos vamos al móvil entonces, 9.14 minutos. Lore, te vemos y te escuchamos. Adelante. Bueno, sí está comenzando la parte oratoria del Consejo de Ministros. Recién tuvo lugar, tocaron la banda sinfónica juvenil y hizo una interpretación larga e interesante para comenzar el Consejo de Ministros. Pero acá afuera la movida es otra y tiene que ver con protestas. Uno de ellos son, bueno, como les decía, el grupo Los Cincuentones, pero también de COFE, se está movilizando en el día de hoy. Y los trabajadores de la Federación de Salud Pública que también se están movilizando en el día de hoy, además en el marco de un paro. Y estamos con el presidente de COFE, Martín Pereira. Bueno, ni bien llegó el presidente, se arrimó y dijo que se iba a reunir con ustedes. Sí, se acercó el presidente en primera instancia y planteó que se va a reunir con la Federación y el PCRT para discutir el tema de salud, tanto con el Ministro de Salud presente y salió Ernesto Murro a recibir a la delegación de COFE, también comprometiéndose a recibir a la delegación de COFE para discutir de cara a la próxima rendición de cuentas. Concretamente, en cuanto a salud pública, ¿cuál es el reclamo de ustedes, los trabajadores? Bueno, tenemos los reclamos particulares de cara al presupuesto, en el cual tenemos los salarios de los trabajadores de hace muy sumergidos y el reclamo general de discutir hacia dónde va el sistema de salud. Entendemos que está estancado, en el PICNT venimos trabajando con propuestas y queremos que el sistema siga avanzando porque fue un logro de los trabajadores y bueno, quedamos en discutir tanto el tema presupuestal como hacia el avance del sistema de salud con el presidente y con el Ministro de Salud Pública. ¿El tema de los cincuentones también va a estar presente en esa reunión? ¿Lo que disculpa? ¿El tema de los cincuentones también va a estar en esa reunión? Sí, es parte de la plataforma de COFES, el tema de los cincuentones, lo venimos llevando adelante, entendemos que los trabajadores no pueden perder jubilación, toda una vida trabajando y con el planteo como está hoy en día, pierden casi un 25% de la jubilación, entendemos que eso no puede ser así y es parte de nuestra plataforma el tema de los cincuentones y la eliminación de la ZAFAP. Bien, así que de hoy, de esta movilización, se lleva a una reunión con el presidente y otra con el Ministro Murro, que también se acercó. Sí, es así como bien decís, entendemos que el diálogo es el camino, los trabajadores en la calle, se dio todo en buenos términos, el presidente se acercó, el Ministro de Trabajo se acercó, conversamos y bueno, quedamos con esas dos reuniones para seguir avanzando tanto en lo que es la Administración Central y COFES y el sistema de salud a nivel de la Federación. Martín, se espera extraoficialmente que haya un anuncio respecto a las rebajas de las tarifas de UTE, los trabajadores de este ente habían presentado un proyecto, según ha trascendido, ¿es coincidente la propuesta de los trabajadores con lo que se iría a anunciar? Bueno, lo trascendió en la prensa, los porcentajes que habían planteado los compañeros de UTE y lo que va a anunciar el presidente por lo que dijo la prensa hoy en día serían similares, hay que ver si es la misma propuesta o no, sea o no sea, es un buen augurio para los trabajadores que se bajen las tarifas, nosotros habíamos denunciado que las tarifas estaban subiendo por encima de la inflación y bueno, creemos que esto es muy bueno para todo el pueblo y para los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la situación continúa entonces aquí en la puerta del Club Progreso todas las movilizaciones, miren lo que es afuera, está desbordante la cantidad de gente que ha quedado por fuera, incluso algunas autoridades por fuera de lo que es el Club Progreso. Mientras tanto, como les decía, las principales movilizaciones aquí afuera tienen que ver con COFE y tienen que ver con estas protestas que están englobadas en la proclama de COFE que tiene que ver con el reclamo del grupo llamado Los Cincuentones y también los trabajadores de la salud pública. Continuamos con ustedes.